Quiero que se chinguen esas de Vulcanas Pásala y pásala y pásala y pásala hasta que se acabe toda A ver dice Estamos en familia Salud por los negocios familia Con aéron las copas diciendo salud No tenía tus ganas Era una gran fiesta en tu casa No tenía tu ganas No tenía una banda y a un grupo norteño Jogando unos corridos La plaza del sol le huele a la cara Porque mi sorbiente dijo La banda era salud Porque el negocio ha crecido Saben que en Guadalajara Muchos kilos han perdido Y que de la mera perla Era lo más efectivo Arriba Guadalajara La banda de Colcucca Que venda Colombia Eres los mejores clientes Familia Vergara De igual a la cara Como es brava tu gente Tienen propiedades Tienen propiedades Tienen propiedades Tal en que cibules Perciar color Que venda el sol más lujoso Que venda el sol más lujoso Familia Vergara De igual a la cara A como es brava tu gente Tienen sonando botellas Tienen tomando bucanas Vuelven a decir salud Escucha sonar la banda Viva toda la familia Arriba Guadalajara A ver compadre Le vamos a pedir a la gente Por favor que se apalíen Por ahí que se apalíen A ver compadre Habítatela de cuando me lleven Al ser interior Como les pido Un gran favor Vamos a pedirles que se calmen Compadre Que no me avienten Agua valida ¿,Pu, Pu, 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 Pudu Rivara? No No